Me siento muy conectada con todo lo que quiero decir en este libro, pues llevo tiempo trabajando con esta posición de vida. He tenido la oportunidad de acompañar a grupos de mujeres doña huevotes, también llamadas doña huevos, y me sentí totalmente vulnerable y conectada con el proceso de todas las que han tenido que llevar la batuta de su familia. Son madres solteras que vivían este proceso como una carga sin salida y también madres que llevan toda la carga de su hogar. Al darse el espacio, descubrieron cosas sanadoras y soltaron cargas innecesarias. Desde este lugar vulnerable y conectada con esta realidad, quiero compartirte algunos aspectos que necesitas mirar y sanar desde tu posición de fuerte. Quiero compartirte un camino real para soltar la carga y la autoexigencia. Estoy segura de que tienes en tus manos una herramienta poderosa que te dará luz y en cada capítulo te permitirá sanar un poco más. Las doña huevos tuvimos que ser fuertes. Sí, por nuestro temperamento, nuestros genes, nuestro karma, las circunstancias, como quieras llamarle. Para muchas, la historia comienza en la infancia, y para otras con algunas circunstancias que las llevan a tomar las riendas de todo. Por ejemplo, cuando eres ama de casa y tu esposo se muere o te divorcias, y si tienes un hijo con alguna enfermedad y debes sacarlo adelante. Para muchas, el reto no comenzó en su infancia, pero empezaremos este viaje profundizando en la historia de la niña que tuvo que ser fuerte. Todo comienza siendo una niña en un entorno poco seguro, inestable, en un lugar donde la realidad te amenaza, te duele. Hay incertidumbre, y sientes que estás sola ante eso que te rebasa. Son una serie de situaciones caóticas que vives en la infancia, las que te llevan a desarrollar superpoderes y convertirte en la heroína de tu vida, de tu familia, de tu madre y de un entorno que necesita una figura protectora. La heroína de todos, menos de tu propia vida. En el escenario de tu vida, suele haber una madre impotente y rebasada que te necesita, un padre ausente o disminuido con el que no cuentas. Una serie de situaciones fuera de control como alcoholismo, violencia, ausencia y caos, que son el llamado para dejar de ser niña y empezar a vivir una vida adulta, crecer rápido, asumir responsabilidades y estabilizar, de alguna manera, esta vida llena de miedo. Es el comienzo de una vida llena de incertidumbre. En mi caso, todo empezó cuando a mis cinco años sentí y vi a mi mamá llorando y fuera de control. Sola con seis hijos. Sola lejos de su familia. Sola y devastada económica y emocionalmente. Recuerdo muy bien uno de esos momentos. Mi hermana y yo detrás de la puerta, escuchando a mi mamá llorar y llorar, con la puerta cerrada. Ella y yo, escuchando a lo único estable que teníamos, devastada. Nos mirábamos en silencio, con rostro desencajado y con la silenciosa pregunta, ¿qué vamos a hacer? Yo era la tercera, hija Sándwich, pero siempre actué como hija mayor. Desde muy chiquita fui cuidadora y protectora. Amaba jugar a la maestra. Siempre cuidé como mamá a una de mis hermanas mayor que yo. Trabajé desde muy chica y apoyaba a mi mamá con despensa y comida. Soy muy cuidadora de las personas y sin duda creo que tiene que ver con la desprotección y el miedo que siempre sentí y que jamás me sentí cuidada. ¿Qué opción tienes cuando eres una niña y sientes que el mundo se te viene encima? No existe ningún adulto que te haga sentir que no tienes nada de qué preocuparte porque todo está en control. Mi mamá estaba fuera de control, rebasada por un hombre que la enamoró, la alejó de su familia y la abandonó con seis hijos porque ya tenía otra mujer con la que también tuvo cinco hijos.